¡Hey muy buenas! Aquí Chus, allí, Bonti. Otra semana más estamos aquí en Metal Tune y hoy os traemos no uno sino dos plugins de Nembrini, el MP1 y el 8180 2.0 versión 2 o como lo hayan llamado. ¡Bienvenidos a Metal Tune! Bien pues vamos a empezar a ver el NAMP1 Pro que está basado en un ADA MP1 que es un rack que llevó mucha gente, creo que es gente de Sky Row, Metallica y muchas mierdas y demás. Nosotros lo llamamos el ochentero, aunque realmente tampoco... Se ha quedado con el Nembrini ochentero. Así que nada, vamos a ver un poquito como suena. Es un poco raro, no sé cómo estaría encajado en rack. Vamos a ver cómo suena en default. Default ahora. Suena bien. Hay que poner el noise gate, que lo trae por aquí, aunque de momento vamos a hacer así mientras vemos un poco el tuning por encima. Por lo que os decía, es un amplificador valvular programable en formato rack. No sé si os dejaremos alguna imagen por aquí de cómo era el ADA21. Pero bueno, estamos acostumbrados a los plugins de Nembrini que suelen tener aquí el amplificador. Pero claro, como esto es un rack, pues aquí está, ¿vale? Esto que nos ha costado un poco, no sé si es que somos un poco lerdos o qué. El voicing, ¿vale? Que aquí cambiaríamos a Clean y a Distor. No es tan intuitivo, ¿eh? No, no nos lo ha parecido. Luego tenemos un novel drive 1, novel drive 2, el master gain, gravel medios agudos, presencia y los efectos, ¿vale? Que dentro de los efectos los puedes activar o desactivar. Tendríamos Dirail, modulación que tenemos chorus o trémolo, una reverb, los filtros que es lo que suelen traer los plugins ahora de Nembrini, ¿vale? Para alzar medios, cortar, etcétera. La puerta de ruido y un compresor. Entonces, para yo creo que no liarnos, vamos a ir viendo unos cuantos presets poco a poco. Yo voy a puntualizar que lo que no me ha gustado es cuando tú cambias en el sistema de ecualización de lo que supuestamente es el ampli. Ajá. Los botones de subir y bajar, tío, yo lo veo más cómodo en los nodes. Claro, pero es que esto es así. Es que no sé cómo es el auto. Pues igual. Lo único que entiendo es que podrás hacer algo con un controlador. Si no es la fiesta. Pero al final, es que ni las pedaleras antiguas, tío, me traían la ruedita o tal. Joder, para subir y bajar. O sea, tienes el bus o el treble y tienes que subirlo ahí con la flecha, ti, 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 ti. O bajar, ti, 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 ti. No sé, me parece más coñazo. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, deciros también. Las cabines, como siempre, que tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Tienes Mesa Boogies, tienes Marshall, tienes EVH, yo creo que es esto. Sí, hay una ponida VH, V3. Micrófonos, tenemos dos, tres, cuatro. Cuatro micrófonos que tenemos. Vamos a poner dos. El mixer que está muy bien con el ambient este aquí. Vamos a darle así un poco para que se vea. Y por último la zona del Power Up donde tendríamos resonancia, volumen y presencia aparte. Así que vamos a seguir dándole unos presets. Un drink. Va. Va. Va, si, hay. Oooo. ¡Ya, ahí quedará, tú! Música Luego hay una cosa curiosa, porque por ejemplo aquí en el voicing no te indica ni click ni distor. Es lo que te he dicho yo antes, que no sé por qué en unos sí, en otros no, por eso nos ha costado averiguar dónde pelotas se cambiaba de un canal a otro. Es una movida rara, pero bueno, vamos a seguir viendo preces que lo voy a ir haciendo así. Música Guitar Hero, chaval. Música Heavy solo. Música 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 Son un poco apagados, los armónicos. Música Música Sí, pero que no dura, no tiene sustain. Música Ah, bueno, pero por cómo esté configurado. Este suena bien. Música 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 Así un pelín ajustado mejor, creo. Sí, para mí suena más rollo para el Unjustin, ¿no? Sí. Para el Master, no. Y el Black Album tampoco, y de los anteriores menos. Painkiller. Cool. Ha, ha, ha. Si no es así, que no me maten. No pasa nada. Play with me. Esto creo que tendrá un delay. Largo. Seven Heaven, no sé qué es esto. Seven Heaven. Seven Heaven. Se va a pensar algo con el de los Maiden, pero... Joder, ¿eh? Si no es así, no me matéis. Es que no es así. Vamos a ver un par más. Solo Cascade Notes. Ah, no. Pensé que iba a tener delay. Yo también. A ver... No. No. No, no. 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 ¡Gracias! Hombre, para mí para un solo está cogido un poquito con pinzas, ¿eh? Por último, ya cambiamos a lo de 81-80. Sweet arpegio, yo creo que esto era limpio. No. Bueno, un poquito de crunch. Sí, ese es un violín. Te mola. Se mola, ¿no? Se mola mucho. ¡Gracias! 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 Se tiene ahí, ¿no? Mola. Este es el que más mola, de hecho. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Te va a romper más. Música Pues ha bajado, ¿ha bajado tú? Sí, lo he bajado yo, estaba saturado La verdad que suena guay, ¿eh? Este es el que más me ha molado, ¿eh? Claro, todo, de hecho, en general no suena bastante Sí, pero este es el que más me ha gustado Que te he ido cambiando pantallas un poco y tal Bueno, antes de pasar al 81-80 Yo creo que este está bastante, bastante guapo Me ha sorprendido porque no esperaba yo mucho de un rato No, el sonido mola, suena valvular Pero el sonido mola, sí, suena muy valvular Es muy feo Es que es un puto rato, tío Me parece... Claro, si está basado en uno antiguo no digo nada Pero que me parece feo, me parece tal, pero suena guay De hecho, los sonidos... Al fin y al cabo es lo importante Sí, ya no sé si, bueno, para distorsiones a lo mejor un poco Pero suena, tiene ese sonido valvular, ese rollo, no sé Sí De así gordito y tal, y aunque tengas un clean y eso Y guay porque normalmente los plugins de Nembrini no traen ningún efecto Vale, pues como lleva esto, Delay, River, Chorus y demás Y está guay porque los ha replicado bastante bien Sabes, no sé, entiendo que son los que trae el aparato esto Pero bueno, vamos a pasar a ver el 81-80 Y ahora dos Y ahora hacemos conclusiones de todo Y cambio ¡Gracias por ver el video!